Hola Comunidad Bartolina, mi nombre es Juan David Castellanos. Y mi nombre es Alisson Pinto y hacemos parte del Semillero de Mentes Filosóficas. Somos filósofos y pensadores reflexivos. Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿desde hace cuánto fue creado este semillero? ¿Para qué se creó este grupo institucional? ¿Cuáles son los objetivos y los diferentes propósitos que cada uno tenemos para reunirnos todos los jueves? Es por esto que vamos a hacer un recorrido breve por la historia de nuestro semillero. Y bueno, ustedes se estarán preguntando, ¿qué es el Semillero de Mentes Filosóficas? Es un proyecto que nace hace cinco años como iniciativa de los diferentes profesores del área de filosofía. Donde se crea un diálogo reflexivo, un pensamiento crítico mediante diferentes realidades y problemáticas que están a nivel personal y a nivel mundial. Ahora, esta iniciativa es para todos los estudiantes de nuestra institución educativa, tanto como los que están en bachillerato como los que están en primaria. Todos los jueves nos reunimos de tres a cuatro y media para compartir, amenizar la semana y relajar un poco la carga académica. Y bueno, como ya les dijimos, estar en el Semillero es un momento donde nos podemos desestresar de las actividades académicas, donde podemos generar diferentes diálogos, donde podemos compartir nuestras vivencias, nuestro pensamiento y podemos debatir un poco sobre las diferentes problemáticas. Ahora, para conocer un poco más sobre la historia de nuestro Semillero y desde la creación desde hace cinco años, vamos a tener un invitado muy especial y es el pionero de este Semillero, nuestro profesor de filosofía, William Antíbal. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo surgió este Semillero e iniciativa de tener un grupo institucional? Muy buenos días, queridos estudiantes, muchas gracias por esta invitación. Bueno, el Semillero de Mentes Filosóficas se creó o nació en el 2019 con la iniciativa de enseñar a los estudiantes acerca del pensamiento crítico, de la escritura y del poder fomentar un proceso en el cual pudiesen ser partícipes del Foro Institucional de Filosofía que de igual forma se creó en este año 2018 a nivel institucional. La idea de este Semillero es el incentivar a los estudiantes a participar en diferentes instituciones. Hemos participado, por ejemplo, en universidades como la Javeriana, la Externado, la Nacional, la Sergio Arboleda y en colegios públicos y privados, de igual forma de los colegios hermanos de nuestra institución, como por ejemplo el San José de Barranquilla, el San Ignacio de Medellín, el Bergman de Cali, entre otros. Entonces, es una apuesta en común para poder a estos tiempos tener unas buenas ponencias, unos buenos escritos para participar con otros colegios. ¿Cuál es el mensaje que le dejo a los nuevos integrantes del Semillero y a los que ya estamos en el Semillero? Ok, el mensaje que le dejo a los estudiantes que quieren ser partícipes en este momento es a que el Semillero de Mentes Filosóficas tiene esas puertas abiertas desde la sede infantiles hasta la sede de bachillerato para que se promuevan las propuestas, un pensamiento crítico, para que ustedes sean partícipes de nuevas ideas con respecto a aspectos o ámbitos como el económico, el político, el social, entre otros. Y a los integrantes que están ahorita en este momento participando del Semillero, que sigan, que no se detengan, que esperamos de igual forma, así como estudiantes que ya se han graduado y siguen todavía participando de este Semillero, que ustedes lo hagan. Es una iniciativa muy bonita. Miren que ya llevamos cinco años, cinco años, no paramos ni siquiera en la pandemia. Y esto es gracias a cada uno de ustedes, a esa participación activa y a creer en nosotros como área. Muchas gracias. Bueno, gracias, profe, por informarnos sobre los inicios del Semillero. Luego de conocer un poco la historia de nuestro Semillero y este grupo institucional, ahora vamos a tener como invitados a nuestros compañeros de la sede de bachillerato, quienes hacen parte actualmente de este grupo institucional de Mentes Filosóficas. Yo me uní al Semillero de Filosofía el año pasado gracias a un amigo el cual me invitó. Yo pienso que el pensar es una acción que todo ser humano debe estimular. Por lo tanto, yo te invito a que te unas al Semillero de Filosofía en el año 2023. Yo inicié en el grupo de Mentes Filosóficas antes de la pandemia porque un amigo me invitó a participar en algún encuentro del Semillero. Y después llegó la pandemia. Estuve en virtual el año del 2020 y después me salí por cuestiones de tiempo y de lo que pasa. Pero este año volví porque le quise dar una nueva oportunidad al grupo. Y siendo sincera, este grupo me ha hecho cambiar de pensamiento y me ha hecho creer en las nuevas oportunidades. Además, que pude compartir con algunos de mis compañeros de todos los grados. Gracias. Los invito a que hagan parte del Semillero. Aquí podrán encontrar un espacio en el que tanto sus pensamientos como sus opiniones y sus preguntas podrán expresarlas de manera libre. Sin miedo a que los molesten o los estigmaticen por su forma de pensar. Entonces, bienvenidos sean al Semillero. Los recibimos con mucho cariño. Estoy en el Semillero de Filosofía principalmente porque necesitaba una forma de compartir mis pensamientos y de expresarme mejor. También el Semillero de Filosofía ha ayudado bastante en lo que sería la parte de la socialización porque he podido, como dije anteriormente, compartir mis experiencias y también relacionarlas con los temas de filosofía. Aparte de eso, a veces hacemos algunas dinámicas interesantes y por eso principalmente me uní. Aunque, como dije anteriormente, también para expresarme. Y la verdad es que los invito mucho al Semillero de Filosofías porque si ustedes también quieren expresarse y quieren compartir sus ideas y sobre todo les gusta la filosofía, este es su sitio ideal. He compartido mi pensamiento y además de eso he respetado el pensamiento de los otros a través de diálogo y hemos debatido sobre diferentes temas. Además de eso, pienso que es importante pensar para vivir en todos los aspectos del ser humano. Lo que yo quiero hacer básicamente es extender mi invitación a todas las personas ya que este es un espacio demasiado reducido y no solamente se hablan de autores, de temas filosóficos, también te ayuda a crecer en tus habilidades emocionales. En mi caso personal, encontré mi lugar donde pertenecer. Generalmente con mis compañeros las conversaciones no eran demasiado trascendentales y en este lugar encontré personas con las que me siento identificada y entienden. Si eres bartolino, crítico, analítico y reflexivo. ¿Y te gustó el Semillero? ¡Anímate a participar! ¡No te arrepentirás!